Hola a todos, soy Ryo. En el video de hoy compartiré con ustedes dos ejercicios tan sencillos, los cuales ayudan a destapar y limpiar los vasos sanguíneos obstruidos del cerebro. Así que como resultado, ayudan a prevenir las enfermedades cerebrovasculares, como el infarto cerebral y la hemorragia cerebral, etc. Desde ahora les enseño a ustedes el primer ejercicio. En primer lugar, nos sentamos en una silla con la espalda erguida. Luego, cruzamos la pierna derecha, poniéndola sobre la pierna izquierda. Y levantamos un poquito el talón del pie izquierdo. Luego, torcemos la cintura y la cabeza a la dirección derecha. Y ponemos el brazo izquierdo sobre el muslo. Esta postura nos va a relajar todo el cuerpo. Mantenemos esta postura durante 10 segundos. Esta vez por lo contrario, cruzamos la pierna izquierda, poniéndola sobre la pierna derecha. Y levantamos el talón del pie derecho. Luego, torcemos la cintura y la cabeza a la dirección izquierda. Y ponemos el brazo derecho sobre el muslo. De este modo, repetimos 4 veces de estiramiento por cada pierna. Esta vez les enseño a ustedes el segundo ejercicio. En el primer lugar, dejamos que todo el cuerpo, incluso el cuello y los hombros, esté relajado, sin fuerzas. Luego, poniendo la fuerza solo en los hombros. Los levantamos lentamente. Y unos segundos después, descendemos los hombros, rápidamente. Sin poner la fuerza en ellos, usando la gravedad. Otra vez les muestro. Repetimos este movimiento 10 veces en total. Entonces, ¿por qué este ejercicio tan simple, tiene la virtud de destapar los pasos sanguíneos tapados del cerebro? Desde ahora les explicaré la razón. Cuando tocamos ambas partes localizadas a 3 centímetros, lados izquierdo y derecho, de las cuerdas vocales, podemos sentir los latidos. Estas son las arterias carótidas. El 80% de la sangre del corazón al cerebro, pasa a través de estas arterias carótidas. Pero cuando tenemos estrés en nuestro cuerpo, los músculos del cuello y hombros, alrededor de estas arterias carótidas, se solidifican y se contraen. Así que llegan a presionar las arterias carótidas. En este caso, el flujo de sangre, con destino al cerebro, se debilita y se reduce. Por otro lado, cuando se acumulan los coágulos de sangre en las arterias carótidas, el oxígeno y los nutrientes, lo pueden llegar al cerebro bien. Así que se aumenta el riesgo de infarto cerebral y hemorragia cerebral. Por esta razón, por medio del ejercicio que les enseñé un poco antes, podríamos relajar los músculos al dedo de las arterias carótidas y aumentar el flujo de sangre con destino al cerebro. Además de eliminar las toxinas acumuladas en los vasos sanguíneos del cerebro. Bueno, hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor, pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.